A quien no se cuente ella sin ella? Huela solo porque la Jocelyn le tira la onda Te lo acuesto que en la noche va a estar por otro lado Te lo acuesto, te lo acuesto Ay es cierto La gente que vaya a vos ya va a ir a buscar a cualquiera de ellas Es cierto Es un picaflor Así se le llama Huela picaflor y sabes que significa picaflor? No, picaflor es que hay varios sentidos Es como de las mujeres hay varios sentidos Nosotros los hombres somos fieles Si somos fieles Ay dios mario No te voy a creer un rayo en seco No lo creas No pero ya le dije yo Ya le dije yo A ver si podemos ser felices los 5 No, yo si voy a tener un hombre va a ser uno y recto Oye la que tiene 5 lo que esta diciendo Yo me pongo a pensar No, yo me pongo a pensar Me pongo a pensar lo que dijo de la Jocelyn ¿Cuál? Como no me sale ni una Y le digo yo ¿Cuál lista le enseño? Si esta o aquella No, espérame ¿Y la Nayeli donde queda? Ah no, ella queda como... Es que así como el diablo Él si puede ser fiel Porque nadie más le va a hacer caso Ay soy la Nayeli No, eso es la Nayeli No, yo le refiero a que si alguna chava le hace caso Tal vez porque no hay nadie más Él le va a ser fiel Ellos son fieles porque yo les he enseñado a ser fieles Ah, o sea que ellos salieron igual que usted Que ellos son fieles Yo soy un hombre fiel por ellos Así son Así son Así son Por eso salieron los dos igualitos Huelas Porque mirá Ese niño cuando yo lo conocí era tan inocente El problema es que la Nayeli no te gustó Pero después es la segunda vez que ven el 4K Se más fue a todas Huelas 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 o sea es que no me la mira mejor yo tener un esposo que le digan como cuando a ella le dicen diablo que una vez que tenga un esposo que no va a tener cinco ni tres ni tres mejor prefiero tener a alguien un poco desfigurado que tener algo o sea que si tienes esperanzas diario pero el problema es que espérense el problema es que tiene uno feo que uno bonito y el problema es tener una persona bonita que no se lo come solo uno se come con la mario ese es el problema hay una manzana con la mario estamos comparando las manzanas a veces están muy bonitas por fuera pero por dentro están así son ellas dos podridas por dentro bueno pero por fuera espérate no perdeme o sea te ves bonita y todo eso pero tienes un mal carácter o sea no te lleva nada bien eso no tengo mal carácter es que lo que pasa es que depende la persona no porque si porque yo yo soy buena onda lo que pasa es que yo en video soy una cosa ya fuera de cámara o sea con el o sea que a él nunca le he dicho una mala palabra no sino que a él nunca le he dicho una mala palabra a mario una mala palabra es diferente pero yo estoy bromeo con ellos pero es que no es como malas palabras o sea la actitud en cambio a este si a este es de bicho de todo pero el mismo depende de la persona ves y yo no te falto de respeto no te falto de respeto o sea no es algo importante para mi pues va vaya entonces es que estas peleas de pareja muchas mejor en la casa las arreglan volviendo a lo que él dijo que están podridas podridas porque ? porque estas cayendo de buena oooh estas podridas porque te pasaste de buena oooh ahi si le creo este es un piropo este es un piropo pero es que es cierto es que es cierto o sea yo estoy de tan buena esto es mexicano y no dice a todos mexicanos si te pasas de piropo es que yo soy un mexicano mis hijos dice y en el diablo el diablo el diablo ella dice espérate vos decís que te escriben y te dicen pero mas no saben que yo he hecho 10 cuentas para ello no me gusta en facebook en whatsapp en persona y la otra vez la otra vez abrimme el porto por favor porque esta carrito ella me dijiste no te sientas mi cargador o mi telefono no es jodande y después de eso me di poquita feliz noche por chicas el que esta ay que lindo se habla por whatsapp que lindo que dejo del amor a un papo es que porque creen pero es que miren me le creo asi empezó mi mamá y mi papá y miren hoy bueno estaban juntos pero se divorciaron pero estaban juntos obvio que dejo si obvio gran monumento obvio es que yo si sufriero y al diablo a mi me hicieron en el monte a mi me hicieron en el monte en el lodo a el hicieron en la cocina en el lodo a mi me hicieron a mi me hicieron en el monte y amo ser negros nosotros los negritos tenemos una ventaja lobo algo que no lo tienen el que? no lo se vamos a ir a trabajar diablo algo grande mirale diablo si queres no recuerden que la bella se quedo con la bestia con la bestia buena osea que esta es la bella y vos con la bestia no no yo no soy la bestia el mismo se esta halagando pero tienen que contar a la bestia no van a ir a trabajar diablo nos vemos mejor al final en el día se discute y en la noche se ama es cierto es como la mujer de Shrek de que en la noche se transforma de noche se transforma es cierto osea es la pura verdad porque fuera asi de camara te hablan ajá eso es cierto vay anduviera que diablo pero el otro el otro mes osea que es porque ahorita esta paul aqui va pero cuando paul no mas se vaya estos dos regresan ajá un viaje los dos al mismo asiento a cancun no para repubblica el otro mes wow ay que lindo ay que lindo le faltan horas al día pero es bien bonito cuando se duerme ay que lindo ves que si le sacas una sonrisa la otra vez la otra vez veniamos en el micro y se me recostó aqui todo aviado al diablo dios me guarde y le das risa porque es verdad y haciéndole la baba ay cochino me van a andar a trabajar el diablo ay nos vemos otro rato es que este diablo un gran cochino ay no muchas es que estas parejas de noves bueno muchas vamos a ir a ver allá como estan los de callejeando porque necesitamos ir a preguntarles como les va y fíjense que me sorprenden estos estos muchachos porque fíjense que estábamos en un en vivo va que acá no se le ocurrió hacer para invitar a gente de que si nos quisiera venir a ayudar y colaborar nos va así de ser la misión hormiga y que se nos unieran no hombre ellos rapidito le escribieron a nano y le dijeron que querían venir a ayudar y eso es lo bueno osea que hay actitud hay ganas osea prácticamente nosotros nos sentimos apoyados mas en estos días que vamos a estar un poco chocaditos del trabajo va pero no importa buenas buenas como estan los veo asi como un poco distanciados callados tímidos asi somos nosotros apartados es que mejor calladitos va no es cierto y como les va? como estan de actitud? mira que suerte los niños que suerte ven no se has metido vos no se de ellos creo yo este diablo hambre anda ah este el satanás completo el satanás de esa que anda usted? ah fíjense que esta vez la compre en prismal en prismal es que esta empezando a chelear por eso yo la conozco a quien? a ella? yo la conozco como? como? cuanta la historia? en instagram ah en instagram no fue con la mona si se me la hicieron bueno a Alejandra me quise tomar ese día que anduvieron alla pero como ella andaba hasta adelante ah ya no se pudo es que cuando vamos a toco nos perdemos ah como andaban con la camara ah entiendo y mira porque no me hizo lo mismo y hubiera dicho Ale y yo hubiera dejado la camara y me hubiera dejado la camara ah ay no ay no que sea la otra vez cuando me vio me dijo ah en la gasolinera en la gasolinera y era de día o de noche? de día o de noche era? en antes logro verlo esta cosa negra en antes en antes de verdad mirale yo voy a ser el diablo y eso es lo que me queda bien y yo me hago por otro lado porque me dicen hablar no hombre usted no tenga pena si no tengan pena si no tengan pena si porque si se asusto si porque si se asusto si porque si se asusto de haber dicho el diablo dijo de una vez así el diablo loco que parejo se vete si se mira tan diferente pero como se animaron a venir a ayudarnos eso me sorprende osea fueron así vea el chipazo ustedes si la viven de aquí de Costa Brava osea aquí graben en Costa Brava osea aquí graben en Costa Brava pero si viven en Catalina que vieron ahí vivo